Ante todo quería agradecer a los equipos de Purificación García y Clarins por apoyarnos con esta iniciativa y ayudarnos a que todo salga muy bien. Gracias a David y a Roberto que se van a encargar de dar los trucos para saber maquillarse y vestirse. Yo soy Roberto Sánchez y soy asesor de imagen de particulares y de empresas. Vengo a contar un poquitín cómo mejorar la imagen. Para que os hagáis una idea, normalmente suelo tardar unas 4 o 4 horas y media con cada cliente. Vamos a coger lo más importante, interrumpirme. Yo empiezo a hablar, disparo todo, pero ir parándome, preguntarme qué de eso se trata. Al final todos tenemos una imagen. Te puede gustar, no te puede gustar la moda, pero imagen tienes. Si te interesa, tendrás la imagen de alguien que se preocupa por su imagen. Al final, con la ropa lo que haces es expresar tu personalidad. No me conocéis, me estás juzgando por lo que veis. Me juzgáis por lo que veis, después por la actitud y en tercero por los conocimientos. Es decir, por lo que os pueda aportar a vosotros. Puede que no os guste mi imagen, pero como os voy a contar cosas muy interesantes, me aguantáis un ratito. Dale por favor. Eso es. La imagen es la expresión de la personalidad. Es decir, lo que llevas dentro lo expresas con cómo te vistas. Normalmente, en los 10 primeros segundos que conoces a una persona, te haces una idea, o tú mismo te haces una idea de quién es y qué te puede aportar. Claro, en 10 segundos solo lo puedes jugar por lo que ves por fuera. Te puede interesar mucho el interior, pero lo que ves es lo de fuera. Te guste o no te guste la moda. Esto es así. Y esto es muy importante. Tenemos que ser conscientes que la imagen no es un estándar de belleza, no es el físico. La imagen se compone por lo que os decía antes. Por el físico, por la ropa y por la actitud. Lo más sencillo de modificar es la ropa, obviamente. La actitud, esto ya, cada uno. Y el físico lo pondría en tercer lugar. Fíjeme que con la ropa se puede cambiar absolutamente a una persona. Y como ejemplo, si te vas dando. Dale. Aquí tenés la cara. Sigue siendo cara. Dale. Dale. Sí, sigue. Como ves, es la misma persona y lo único, lo único que cambia es la ropa. La ropa es si querés la actitud, pero en una foto se puede deducir muy poquito de la actitud de una persona. Dale, María. Y ya está. Aquí tenéis una misma persona. Dados cuenta cuánto cambia solamente con la ropa. Pero da igual, cara podéis ser cualquiera de vosotros. Es sencillísimo. Lo que sí es muy, muy importante es la ropa a la hora de cambiar. Estupendo. Normalmente se suele decir que todos tenemos un estilo y lo tenéis. Yo tengo muchísimas clientas que me dicen que no tengo estilo. Tú sí tienes estilo. En el momento que ves el armario de alguien, descubres el estilo que tiene. El problema es que nadie nos ha enseñado ni colores, ni formas. Vestirse bien o tener estilo es una habilidad que requiere esfuerzo, tiempo y cero excusas. Es decir, no me vale lo de estoy gorda, soy mayor. No. Pero sí que requiere esfuerzo. Estar fabulosa es levantarte por la mañana, maquillarte y vestirte. Pero cara o cualquiera de vosotras. Eso es fundamental, es básico. Y el cómo te ves por fuera te hace cambiar por dentro. Creerme que funciona. Lleva tiempo. No se cambia en dos días ni en dos meses. Lleva muchísimo tiempo y muchísimo esfuerzo. Yo llevo con clientes dos años. Dos años enteros para encontrar el estilo y cambiarlo. Pero se puede, se puede y es fácil. O sea, muy complicado. Estupendo. Vale, luego he querido pasar rápido esta primera parte, muy sencilla, para ir a los colores. La base de toda asesoría de imagen es el color. El color es fundamental. Y lo segundo, la morfología. Vale, el tipo de prenda que nos ponemos, el corte de la prenda. Pero el color es básico. Si aceptas con los colores, seguramente vayas mejor vestidos que el 50% de la gente. Porque llegas a una tienda y lo que haces es, otoño, marrón, naranja, no. Es, si tienes una piel otoño, cogemos el naranja. Si no tienes una piel otoño, te olvida si es otoño, primavera o verano. Es como las prendas. Una cosa es verlas en las flechas y otra vez, pues, está aquí. Si quieres, no, pasa para atrás, por favor. ¿Atrás? Sí. Ir parándome, porque como tenemos poco rato, voy rápido, rápido, para ir a lo que nos interesa, que es aprender a cómo diferenciar los colores. Normalmente, si echas un vistazo al armario, cada uno tenéis un tipo de piel. Es un abril, primavera, primavera-verano, otoño-invierno. Echando un vistazo al armario de cualquiera, nos damos cuenta de qué estación es. Pero claro, siempre está el naranja o el violeta, que chirría, que lo hemos metido ahí porque nos gusta el color, no porque sean colores que nos corresponden. Roberto, ¿quieres que repartamos las tarjetas? Ahora que vamos a hablar de los colores o no. Sí, no, porque le voy a dejar a David que nos dé un toque con el maquillaje y listo. Vale, esta va a ser la última diapositiva y después te doy un poco más. Lo fundamental es diferenciar entre colores fríos y cálidos. ¿Vale? Es lo básico. Si os echáis un vistazo a la muñeca, os daréis cuenta que hay, por ejemplo, los chicos, el 90% de los chicos somos invierno. Es muy sencillito. Con la piel blanca, la muñeca blanca y las venas azules o azularas. Si las comparáis unas con otras, os juntáis las muñecas, veréis que alguien tiene una muñeca... Mira, venga un segundo. Toma, vale. Claro, los del fondo lo tenéis que imaginar. ¿Os dais cuenta de la diferencia de muñeca que tenemos María y yo? Yo soy una de la estación en invierno y ella es otoño. Vas a tener de cancillo. Te voy a tener. ¿Os dais cuenta de la diferencia o no? Solo de las muñecas. Que unas son más claras, unas son más oscuras, las venas son azules, las otras venas son verdes o color olivo. Pero, pues, quedaros de momento con esto. Y luego sigo con las estaciones. Si voy rápido, pararme. Si tenéis una pregunta, pararme. De verdad que para eso espero. ¿Vale? David. Bueno, me llamo David Rodríguez, formador maquillador de Clarins. Me ha extrañado que una francesa dijera Clarins. Lo dicen Clarins. Pero en España dices Clarins. No se ha enterado mucha gente. Pues igual que los colores y demás, para nosotros lo más importante es la piel. Enmarcar un ojo y después le daremos el color según la ropa que lleve encima. Entonces, yo estoy esta tarde aquí un poco a ayudaros con trucos de cómo aplicar la base de maquillaje, qué base de maquillaje, qué truco debo de utilizar y cómo moldear mi rostro para luego poner la barra de labios que yo crea conveniente según el vestuario que lleva, el colorete según el vestuario que lleve o la sombra según el vestuario que lleve. ¿Ok? Entonces, por si alguien no sabe lo que es Clarins, Clarins es una marca francesa hecha a base de plantas. ¿Ok? Natural, hecha a base de plantas, con una metodología súper estricta porque venimos de los institutos de belleza. Entonces, antes de empezar, os voy a dar tres trucos de cómo aplicar las cremas, antes de pasar al color, ¿vale? Porque hay muchas veces que no hacemos las cosas como debemos. Siempre deberemos de poner muy poquita cantidad en la palma de la mano, ¿ok? Esto no lo hace nadie, casi todas hacéis esto. ¿Ok? Calentaremos, ¿para qué? Para que el producto crezca. Y después, lo aplicaremos con presiones, sin mover los tejidos. ¿No? Sin mover los tejidos. No puedo hacer esto porque si hago esto, rompo las fibras de colágeno y elastina. Me estoy comprando un producto que me lo active y con la aplicación estoy rompiendo más que a lo mejor el producto luego puede hacerme. En el contorno de los ojos, igual. Por favor, tratamos la bolsa, tratamos la ojera, ¿no? Tratamos la ruga, la línea de expresión, la patita de gallo. Pero por favor, la firmeza, que nadie lo hace. La firmeza, ¿vale? Debajo de la ceja. En el párpado móvil no hace falta. ¿Ok? Bien. Un suero y una crema, poca cantidad, calentamos. Con presiones desde el centro del rostro hacia afuera. Al mismo tiempo que estamos aplicando el producto, estamos generando un drenaje. Con el tiempo, evitaremos tener el qué. La papada. Exacto. Vale. Métodos de aplicación. Lo primero que quería hablar, porque si no, no me voy yo de aquí tranquilo. Y empezamos a elegir la base de maquillaje. Al entrar aquí a la compañera, no sé quién, le he dicho, ¿te importa que pruebe encima tuya las cosas un poco para que veáis cómo se deben de hacer las cosas? Bases de maquillaje. Os han dado un libro, ¿verdad? Sí. Os han dado un librito. Si nos vamos al centro, justo pone maquillaje. Ok. Existen un montón de bases de maquillaje. En la página 86, 87 tendríais todas las bases de maquillaje que hay. Luego ya simplemente hay que elegir el concepto que a mí me guste. Un concepto mate, un concepto satinado, un concepto muy, muy, muy hidratante. Particularmente esta tarde, yo lo que he traído es una base de maquillaje. Es la que más me gusta a mí, que es la de larga duración. ¿Cuál es el motivo? Que paséis todo el día afuera trabajando. Que no tenemos tiempo para el retoque. Y que además queremos tapar un poquito las imperfecciones, ¿sí o no? Entonces, ahí tenéis varias bases de maquillaje y yo he elegido la base larga duración. Otra cosa que os pasa es a la hora de llegar al punto de venta o llegar a una perfumería y elegir el color. Tendéis a probarlo aquí, mucha gente, ¿no? Siempre probamos en la mano, la señorita intenta probar de la mano. Intentar hacerlo siempre en las aletas de la nariz. ¿Motivo? Cuando voy yo a la dieta, ¿qué ha pasado a lo largo del día? ¿No? He estado toqueteando y es donde menos llevo la base de maquillaje. Entonces, cojo una pequeña cantidad, la pruebo en esta zona y ¿qué consigo? Que se unifique el maquillaje que yo llevo con la zona, ¿vale? Entonces, primero, ya hemos elegido una base. Tenemos unos tarritos transparentes. Mucha gente dice, qué curioso, ¿por qué serán transparentes? Porque yo aquí ahora mismo veo que es un tono medio, pues cogería el 12 y más o menos el 10. Y esto no es una tontería, pero siempre acérquenselo. ¿Ven? Este es muy rosa. Por lo tanto, ella ya tiene rosa. No. Me voy al base. Mujeres con rosácea, con rojeces, por favor, no se pongan rosas. Porque lo que hacen es, se hacen más rosa. Y se ven perfectamente. Cuando los ponen los dos juntos, sabes cuál tira rosa y cuál tira base. ¿Ok? Trucos de maquillaje. Tengo varias opciones. En Clarins se puede mezclar absolutamente todo. Si tengo la piel súper sensible, causa la que sea, frío, cualquier circunstancia que haga que mi piel esté súper reactiva, que esté siempre roja. Clarins lleva unos aceites esenciales. No sé si los conocen. Los tienen también en el libro. Un día se lo leen. Tiene tres aceites esenciales. E incluso, si yo tengo la piel muy grasa, soy muy jovencita, tengo el poro dilatado, tengo un aceite para meterle una gotita a este maquillaje y conseguir que con el día no me brille la cara. Tenga el poro menos dilatado. Yo he cogido el Santal porque es el de para las pieles sensibles. ¿Ok? Entonces yo puedo ponerlo por las noches, como si fuera mi crema habitual, o mezclarlo con mi base de maquillaje. Una sola gota. ¿Vale? Para eso lleva una pipeta. Esto sería añadirle el tratamiento a esa rojez. Si lo que quiero es que sea todo rápido, tenemos unos embellecedores. ¿Vale? Los tienen que tener también simplemente un poco para conseguir en la zona... Cuerpo, maquillaje, rápidamente, a ver si lo encuentro... Página 82. Hay tres tonos. El más interesante, 02. ¿Qué apacigua? La rojez. ¿Ok? Entonces es el primer producto que voy a probar para que lo vean. Una muy pequeña cantidad. ¿Y si llevas más el maquillaje? Nada. Si yo pongo un poquito con toques en la zona que está enrojecida, automáticamente lo que yo voy a hacer, ¿qué es? Camuflar un poco la rojez. ¡Ay, la silla! Mira, ha llegado. Que estés cómodo. ¿Bien? Ok. Entonces, si se dan cuenta, la chapeta rojita y la otra, ¿qué ha pasado? Que se difumina. Este tipo de producto, un día tengo mucha prisa, ¿puedo ponérmelo y salir corriendo al trabajo con máscara de pestañas y un brillo? Perfecto. ¿Sí o no? Y si lo pongo, lo que va a conseguir es corregir y hacer que la base de maquillaje me quede mucho mejor. Lo puedo poner en todo el rostro, para un domingo que no quiero ir muy maquillada, o lo pongo para preparar la piel antes de una base de maquillaje. Lo que voy a conseguir es neutralizar la rojez para que la base de maquillaje me quede más bonita. ¿Vale? Ponemos otro poquito, en las zonas donde están rojitas, se extiende súper bien. Ven que con poquitas descompresiones, intento no mover mucho los tejidos. Incluso cuando una base de maquillaje les quede muy, muy, muy... Y dicen, ay, la tengo como a rayitas. Un truco es calentar las manos y presionar, presionar para que se vaya a fundir la base de maquillaje. ¿Ok? Pongo cuatro cositas, pongo un poquito por todo el rostro. ¿Ok? Muy poca cantidad. Ahora, lo siguiente será la base de maquillaje. ¿Cuánto ponen de base de maquillaje? ¿Cuántas veces? Más o menos. Dos, una... Bueno, entonces, va bien. Normalmente, la consumidora utiliza demasiada base de maquillaje. ¿Ok? Solo hay que poner una. Y se empieza por abajo. Nunca por arriba. ¿Ok? Empezamos de aquí para arriba. Y ustedes suelen empezar por aquí. Si yo empiezo por aquí, el efecto firmeza va a ser mucho mejor. Segundo, aquí voy a poner más cantidad, menos cantidad, muy poquita cantidad, y evitaré mancharme el qué. El pelo. Entonces, con el dedo, con un pincelito, una muy pequeña cantidad, y siempre para arriba. ¿Qué tal huele el maquillaje? Muy bien. Las plantas. Si lo hago con brocha, lo único bueno que tiene la brochita, saben lo que es, que el maquillaje se mete muy bien en la zona del poro. Y entonces, hace como que la piel es mucho más lisita. Una base de maquillaje lo que va a conseguir es perfeccionarme la piel. ¿Llevará factor de protección? ¿Sí? ¿Viene bien el factor de protección? Mineral. ¿Vale? ¿Llevará filtro de anticontaminación? También. O sea, eso de no me maquillo para que la piel me respire, y demás. O sea, utilizar una buena base de maquillaje me puede evitar de que se ensucie la piel. De que la piel, o sea, antirradicales libres, y sobre todo, conseguir una piel, pues mucho más... Perfecta. Muy poquito. Si de lejos se ve... ¿Lo ven? Ahora tiene que verlo ella. ¿No? ¿Merece la pena un poquito de maquillaje por la mañana? Lo que él decía, ¿no? Hay que levantarse cinco minutos antes. Pues hacemos el otro lado. El otro lado del público también lo ve. ¿Ok? Siempre por abajo, hacia arriba. Si he elegido una buena base de maquillaje, ¿tengo que extender hacia el cuello? No. Pero si está bien, si está bien elegida, no hará falta y evitaré manchar el cuello, etcétera, etcétera. Siempre, de dentro, hacia afuera, de abajo, arriba. Les voy a dar un... La bolsa rosa va... Uno de los embellecedores que les he enseñado, el rosa, pero no es el 02, no es el de las rojeces. Es un tono para maquillarte menos. O sea, es un tono como si te hubiera dado un poquito de sol en la cara. Es muy natural para... O si, en la base de maquillaje que tienen en casa, uff, no di en el clavo, se me quedó muy clara, añaden un poco la mezcla y sube el tono de color, ¿vale? Muy poquito. Luego, ¿qué pondríamos después? La piel está perfecta. Ahora, igual que con la ropa, disimulamos la cintura, las que son... ¿no? Ya lo contarán, la falda cor... Igual que con la ropa y lo mismo, con el rostro, ya la piel está perfecta. Ahora, ¿qué es lo que deberíamos de tener? Volumen. ¿Ok? Con el volumen, ¿cómo lo consigo? Con un polvo de sol. El polvo de sol no es para verano. La gente se compra el polvo de sol para verano si ya está más moreno. ¿No? Piénsenlo. O cuando la gente se sonroja... Luego les voy a enseñar un truco con el colorete. La gente se sonroja en marrón. ¿No? Entonces, ¿el polvo de sol puede ir unido al colorete? Perfectamente. O sea, es que debe de ir unido al colorete. El polvo de sol no es un colorete. El polvo de sol es para generar volumen. ¿Ok? La Cardassian ahora lo hace muy de moda. Clarito lleva haciendo 30 años con el 3. ¿Ok? Es un 3. Hay que coger un poquito de polvo de sol. Y lo único que hay que hacer es un 3. Siempre, muy pegado aquí, al pelo. Después, a la mandíbula. Y luego, un poquito para aquí abajo. Y este sí podría difuminarlo para esta zona. Al final, fíjense. Un... 3. ¿No? Un 3. Y aquí, yo ya tengo más volumen. Tengo más relieve en ese lado que en el otro. Vamos a enseñárselo, que todo el mundo lo mira, pero ella está... Me lo estoy imaginando. Es más, le vamos a dar el... Para que lo vea. ¿Merece la pena tener un polvo de sol en casa? Sí, sí. Además, todo lo que yo les vaya diciendo es... Tengo más tiempo, voy añadiendo cosas. Tengo poco tiempo, pues salgo corriendo ya con el polvo de sol. Si le añado el colorete, mucho mejor. ¿Ok? Si luego le añado una sombra, mucho mejor. O sea, todo lo que yo les vaya diciendo va a ir resultando más bonito. Es un poquito más, o a lo mejor 5, ya son 7 minutos por la mañana. Pero el resultado van a ver que queda mucho mejor. Entonces, acuérdense, nacimiento del pelo. Debajo de la mandíbula. Y este sí lo dibujó para abajo. El... 3. O sea, ese polvo de sol que está solo guardado para el verano. Hay que sacarlo. Y todas las mañanas hay que ponerse un poquito. ¿Sí o no? Si luego, un día no me puedo poner maquillaje, pues también me pongo polvo de sol. ¿Ok? Ahora, colorete. ¿No? ¿Y cómo hago el colorete? Ya tengo el relieve hecho. Pues, cojo un poquito, sonrío, sonríe, y manzana, 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 manzana. Y hacia atrás. ¿No? Manzana, 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 y hacia atrás. Mírate, un lado y otro. ¿Gusta más? Sí. ¿Vale? Siempre gusta más. ¿Por qué? Pues porque es un halo... Bueno, esto siempre es el Sarah Jessica Parker. Manzana. Y hacia atrás. Si quieren hacer cualquier pregunta, háganla, ¿eh? O sea, estoy aquí para resolver cualquier tipo de duda o de pregunta. ¿Qué haría yo ahora? ¿Qué les animo a que hagan ahora ustedes? Corrijan la ojera. Si la hay. Si esta mañana me he levantado con mucha ojera. Antes he puesto la base de maquillaje, ¿cuál es el motivo? Pues porque a lo mejor hoy, solo con la base de maquillaje, no me pasa... Ya está bien, no necesito nada más. Pero si ese día yo me levanto y tengo ojera, pues nos ponemos un corrector de ojeras. Yo, algo que estoy... Cada vez que cojo el transporte público y veo, es... Mucho mapache por el mundo. Esto es un iluminador. No me puedo iluminar un fallo. ¿Ok? Y yo no hago más que ver las mujeres blancas. Y yo digo, madre mía... ¿Se le hace la ojera de qué color se le hace? Blanca. Es como morada, fosforita. Y lo único que hace es mirar eso. Entonces, existen correctores e iluminadores. ¿Ok? Iluminación muy bien para... A lo mejor en esta zona de aquí, para que se me marque menos el ritus. Debajo de la ceja. En algunos sitios para yo agrandar la zona. Pero, por favor, tiren del corrector. Hay iluminadores, pero... Si... O primero pongo el corrector y luego pongo el iluminador. Pero nunca pongan directamente iluminador, porque lo que se hace en la ojera es una ojera morada, violácea... Que no queda bonita. Corrector. Corrector. Muy poquito. ¿Ok? Y... Les cuento. ¿Cuántas de ustedes... Cuando... Yo muchas veces cuando estoy así con alguna clienta me dice... Es que yo me pongo corrector porque me marca las arrugas. ¿No? Y yo le digo... ¿Las ojeras están aquí? ¿Por qué te las pones aquí el corrector? ¿No? Entonces, el corrector... Mira para arriba. Solo se pone donde tengo la ojera. ¿Y por qué lo he puesto yo después? Que en muchas revistas, en muchos consejos, en muchas blogueras dicen que es lo segundo en poner. Yo, si no hace falta, no lo pongo. Y lo que sí siempre digo es... Lleva el corrector en el bolso. Porque de repente a las 4 de la tarde, después de comer, te pones un poquito de corrector y es como si hubieras dormido 8 horas. ¿Y puede que la larga y no las aquí? Nada. Eso son... Eso es el iluminador. Eso es el iluminador. Eso son lo que muchas veces hemos dicho. Ese es el iluminador. Sí, quedaría muy bonito. O luego con una sombra muy clarita también te haré en esa zona. Sí, en el lagrimal eso queda muy, muy, muy bonito. Pero, ¿sabes? Es muy sofisticado. Pero eso es el iluminador. ¿Ok? Esto, si te das cuenta, casi no ilumina. Pero sí, si la veis de lejos y ella misma, un ojo ha dormido más horas que el otro. ¿Sí o no? Sí, eso queda muy bonito por la noche. Cuando te pones un vestido un poco más de gala, un poco más... No solamente con el iluminador, sino con una sombra un poco doradita, irisada. Queda muy bonito. Muy poquito. Y no me lo llevo a la arruga, porque la arruga no está morada. ¿No? Pues mucha gente lo hace. No me pongo corrector porque me enmarca las arrugas. ¿Cómo está la piel? ¿Bien? ¿Perfecta? Pues luego el color se va poniendo según lo que la consumidora vaya... Luego me voy a poner una falda de color vino y un jersey verde oliva. A lo mejor una barra vino que me puede quedar muy bonito. En el ojo, si lo pongo muy fuerte, el ojo lo voy a poner más ligero. Con los ojos, porque ya hemos hecho la piel, la piel ya está bien, ¿no? La piel ya está enmarcada, está todo corregido. El ojo, hay algo que es súper importante, son las cejas. ¿Ok? Las cejas son el 40% de la belleza de un rostro. Muchas veces no le hacemos caso, o está muy clara y demás. Entonces, existen productos que lo llevan además en el regalo. ¿Ok? Y ella, como es un medio, pues me voy al tono medio. Y a veces perdemos un montón de tiempo en poner ocho sombras y queda mal. Y a veces tú enmarcas bien un ojo y pones menos sombra. Y queda mucho mejor, queda mucho más bonito. Entonces, lo que yo tengo que hacer es... Peino para arriba, veo dónde están los huecos, y lo que yo voy haciendo es rellenando esos huecos. La longitud, nariz, final del ojo, y veo que tengo que alargarla un poquito, pero muy poco. Y lo que hago es la alargo un poquito. Y me ha quedado muy mal, no pasa nada, cepillo. Peino, 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 peino. Y se va difuminando todo. Mírese. Una ceja queda más enmarcada que la otra. Pues hacemos lo mismo. Miramos para arriba. Y voy rellenando. Hago lo mismo, a ver la longitud. Esta está mejor. Así que esta casi no tengo que hacer nada. Solo rellenar la zona de los huecos. Si yo quedo con una amiga, ¿mi amiga se da cuenta de que me he maquillado las cejas? No. Es que queda sutil, pero sí queda muy enmarcada la mirada. Sombras. El tono que quieran. El tono que... Yo siempre digo, si tengo el ojo verde, no se pongan un verde. Porque hay que ponerse lo contrario. Habrá que ponerse una sombra rojiza, un marrón. Tienes que ponerte lo contrario para que se resalte más el verde. Lo típico es ver a la mujer con el ojo verde y el lápiz verde dentro. Hay una tal reina que lo hacía mucho. Y se lo quitaron en cuanto pasó a... Enseguida dijeron, quítate de la raya verde porque no te va a hacer el ojo más verde. Entonces, siempre colores contrarios al tuyo. Si tengo los ojos azules, me puedo poner más hacia dorados, más marrones, hacia el amarillo. Todo lo que tienda el amarillo me va a hacer el ojo más azul. O el negro, que el ojo azul le queda muy bien. Los buenos, los marrones, cualquier tono se pueden poner. Pero aunque yo creo que al final todo va unido a cómo me sienta yo esta mañana y a cómo vaya vestida y a cómo tal, para también poder combinar a lo mejor un color que vaya muy acorde a la ropa que yo ese día lleve. Pero lo que sí siempre, algo que hay que poner es una sombra muy clarita. Siempre en el párpado. Incluso todas las mañanas. Muy fácil. Dedo. ¿No? Y cerramos el ojo. ¿Cómo tenemos los ojos normalmente oscuros? Pues, si yo pongo una sombra muy clara... Y miro para allá, me miro yo el ojo. Parfadea. ¿Cómo se ve el ojo? Mucho mejor. ¿Ok? Porque hay venitas, porque hay... Luego ya podemos poner la sombra que queramos. Es sencillo, con el dedo. Pues por la mañana. ¿Eh? Es muy, muy sencillo. Y a veces, ¿saben lo que ponen? Otra vez el iluminador. A que lo han escuchado muchas veces. Y a las siete de la tarde, ¿cómo está la sombra? Es cuarteada. Entonces, una sombra color crema, y cuanto más ponga, más amplitud me da. Yo puedo ir así ya, y ya está a trabajar. ¿El qué? Un minuto. Ah, vale. Son dos minutos más. No, no son... De verdad. Yo creo que todo esto no llega ni a los once o doce minutos de hacer. ¿Vale? Luego ya, poner en el párpado móvil una sombra... En los párpados móviles siempre pongan sombras claras. ¿Ok? El párpado móvil una sombra clara. A no ser que vaya a hacer un ojo ahumado o un ojo tal. Luego en el huesito, que el huesito es muy fácil, es... Con el ojo abierto, aquí, pam, siempre doy un golpe y difumimos. Combino en forma la banana de toda la vida que seguramente han escuchado. Hago una C y ya levanto el ojo, con un tono un poquito más marrón, un poquito más oscuro. Esas son las dos zonas que hay que trabajar párpado móvil y un poquito al hueso. Eso para ir todos los días, para que sea algo mucho más sencillo y mucho más rápido. Combinar uno claro, siempre uno claro. Yo, les digo, uno color entre crema, carne muy clarito. ¿Ok? Que los hay. Y si puede ser en crema, mejor que en polvo, porque aguanta muchas más horas y no se cuartean. El polvo con la grasita del párpado tiende a hacer rayitas. Un poquito en el hueso y ya está. Y otra cosa también son enmarcar el ojo, enmarcar la pestaña, enmarcar lo que es la zona de todo lo que es alrededor de los ojos. Que hay que tener siempre en casa, igual que un vestido negro, un lápiz negro. Yo les voy a enseñar un truco súper sencillo. Y es que normalmente, ya acabo, ya no me tiro más, hay un poquito de brillito y ya está, ya acabo. Máscara de pestañas luego. Vale, entonces, a partir de ahí me ha dicho, llevo máscara de pestañas. Digo, no pasa, yo tengo una que puedes poner capas y capas y capas y capas y capas. Ser natural o ser muy muy sofisticada. Normalmente la línea empieza por arriba, ¿sí o no? Entonces, tiran, hacen la raya y hago la raya como... Y me hago el ojo para abajo, triste. Vamos a empezar siempre por abajo. Mira para arriba, muy pegada a la pestaña, muy muy pegada a la pestaña. Nada, una pequeña raya. Es como muy pegadita, de la mitad del ojo hacia el final. Debajo, muy grande a la raíz de la pestaña. Buah, es más fácil que lo otro, ya lo van a ver. Y el lápiz lleva... El lápiz siempre lleva un... Un difuminador. Y si no, pues tengo este, ¿vale? Final de la ceja. ¿Ok? Final de la ceja. Y difumino hacia dónde? Hacia el final de la ceja. Y difumino hacia el nacimiento del ojo. Nada. Queda siempre bien, de verdad. O sea, yo no maquillo así. Yo cuando voy a... El sábado que viene que voy a París a maquillar a los desfiles, por supuesto yo maquillo a mi forma, no maquillo así. Pero esto es un truco para que siempre le salga bien y los ojos siempre estén como... Levantados. Tengan la amplitud alta. Entonces, cuando yo hago eso, mírate, fíjate al cerrar el ojo, que se te ha quedado como una pequeña raya. Nunca, nunca se salgan de esa raya al poner sombras. Eso es un trazo para luego yo todo lo que ponga nunca me salga de esa línea. Y por lo tanto siempre tendré el ojo como... Bien maquillado, mal maquillado, pero ¿cómo lo tendré? Hacia arriba. Cierro el ojo y es un rayajo en mitad del ojo, pero no me salgo de dónde. De esa raya. Y difumino hacia... Arriba. Que igual las veo a todas haciendo así, ¿no? Y ¿qué hago? Hacia arriba. Y entonces, si yo en vez de hacia los lados difumino hacia arriba, ¿qué consigo? Y de verdad, no tiene que quedar bien, no se obsesionen con que sea perfecto, porque cuando ella abre el ojo, ¿qué es lo que ve? Mírate. ¿Es eso que lleva a Perilope Cruz? Y cuando no va maquillada es lo que lleva a Perilope Cruz. ¿No? Es algo súper sencillo. Basta de hacerse ya una raya, ¿no? Y ya está, y dejarla ahí, difumínala un poco para arriba, que se funde con el ojo. ¿Se ve el ojo más despierto, más abierto? Sí, sí. Y luego la pestaña. Entonces, hago eso. Mira para arriba, muy pegado a la pestaña, muy pegadito, muy pegadito. No tiene que hacerse bien, porque, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo voy a difuminar y hacia el final de la ceja. Me queda una pequeña línea muy difuminada, que ni se nota, y que si no se nota, luego hago un poquito así y se va. ¿Ok? Y lo que sí voy a hacer es, cierro el ojo, una raya muy pegada, pero sé de dónde no me tengo que salir, ¿no? Hasta la mitad del ojo. Nunca lleguen hasta, nunca lleguen al lagrimal, porque normalmente, el concepto del rostro, es que de ojo a, entre los dos ojos, para obtener una simetría, tendría que haber otro ojo. Como nadie lo tiene, si tienes, si tiendes a tirar hacia adentro, te haces los ojos más pequeños. Lo que tenemos que hacer es, abrirlos en forma de abanico. Entonces, cierra. y difuminamos, hacia arriba. No lo hagan perfecto, queda perfecto. ¿Vale? Mírate. ¡Jo! ¡Qué bonito! De verdad, yo les voy a enseñar, otro día quedamos para hacer cosas más difíciles. Pero, esto es súper sencillo. Por la mañana, un poquito de maquillaje, tac, 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 ¿no? Difumino, polvo de sol, calorete, lapicerito, difumino, si tengo ojeras, me lo pongo, el corrector, si tengo sería ojeras al bolso, a las seis de la tarde, vuelvo a ponérmelo. ¿Vale? Y la barra de labios va unido a la que a mí me guste, al color que está de moda. Ahora vienen los ciruelas, dando fuerte este invierno, ya verán yo la cantidad de ciruelas que voy a hacer el sábado que viene. ¿Ok? Pero, como clarices es tratamiento, nosotros tenemos, igual que el aceite que hemos mezclado con tal, que nuestros principios activos van en base a aceite esencial, tenemos un aceite para los labios. El color rojo mate, que yo he visto al entrar a alguna compañera que llevaba el rojo mate, suele secarse mucho a lo largo del día. Entonces hay que dormir con esto siempre. Me puede servir como gloss, ¿no? Lo puedo llevar en el bolso y puedo dormir toda la noche con él, y lo único que voy a conseguir es un tratamiento reparador nutritivo de labios. Sería como el gloss de toda la vida, pero en aceite esencial, y lo que hace es reparar. Hidrata, repara, nutre, pero, oye, pones un poquito encima de la barra que tú llevas, te da más brillo. Me lo pongo por la noche, repara el labio. Es un producto multista, está entre tratamiento, y entre, entre tratamiento, y color. Déjame un momento. ¿Qué tal te ves? ¿Bien? Sí, muy natural además, ¿eh? Fíjense. Con buena cara. Fíjense. Luego, esto mismo, si voy con una blusa dorada, en el lagrimal, en toda esa zona que se queda como blanquita, le puedo ponerle el dorado, o le puedo poner el verde botella, o le puedo poner un poco como yo vaya, pero ya el ojo está marcado, y ya solamente le voy dando color. Al final es enmarcar el rostro, y luego la boca, o el colorete, un boico de salmón, y hay un colorete salmón precioso, pues me pongo un poquito de colorete, el salmón. O sea, luego ya los colores los voy mezclando, según la ropa que me vaya a poner. ¿Vale? Por eso ahora, el compañero os va a hablar de colores, de los fríos, calientes, y demás, y... Ahora, le doy el paso a él, ¿vale? Muchas gracias. Aplausos. Aplausos.